Se están poniendo, empezando a poner en tela de juicio toda la educación concertada, la educación privada, con la ley CELA, ya sabes, y que lo están consiguiendo, ¿eh? Bueno, pues nosotros nos queremos acercar precisamente a uno de los colegios punteros aquí en Aragón, hablamos del colegio británico. Ellos están demostrando que se pueden hacer las cosas muy bien, y más ahora, precisamente, en esta época que nos está tocando vivir, en la que estar digitalizados es, bueno, pues un punto casi esencial. Iba a decir importante, pero no, esencial. Hoy queremos acercarnos hasta allí, como te digo, hablamos con Guillermo Toledo, es el coordinador TIC del centro, del colegio británico. Guillermo Toledo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estáis? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, porque a vosotros, digamos que la pandemia, que es verdad que ha puesto a prueba el sistema educativo, pero vosotros la habéis salvado bastante bien, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, nosotros estamos realmente sorprendidos, porque el cambio que hicimos ya hace ocho años en el centro, de empezar a digitalizar el centro, e intentar romper esa brecha digital que teníamos, sobre todo con el mundo empresarial, y que ya veíamos que la sociedad iba hacia una sociedad muy digitalizada, hicimos una apuesta muy fuerte, tanto en dispositivos como en formación y metodología, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que eso ahora mismo se ha visto, desde luego, muy bien acogido con el tema de la pandemia, porque nosotros, pues sí, el colegio se cerró el día 14, si no recuerdo mal, el día 16 abrimos con total normalidad, dado que todo el centro estaba con dispositivos digitales y preparados para trabajar desde casa, sin ningún problema. O sea, ¿realizando las mismas horas lectivas? Exactamente, sí, nosotros digamos que todo el aparato tecnológico que teníamos montado alrededor del centro, nos permitía seguir con el horario normal de clases, y estábamos con las clases conectados con los alumnos de 9 a 5 de la tarde, como si fuera el horario normal de un día habitual en el cole, con la diferencia de que también hicimos una, digamos, una gran apuesta, ¿no?, con no intentar copiar lo mismo que se hace en la escuela, porque eso es imposible hacerlo en otro formato, ¿no?, adaptarse, claro. Claro, entonces nos dimos cuenta que era realmente muy importante adaptarnos a esa casuística, y entonces lo que hacíamos era, pues bueno, pequeñas reuniones con los alumnos, luego fomentábamos mucho la autonomía de los alumnos, evidentemente eso adaptado a cada edad, y les dejábamos que trabajaran en sus contenidos con todo lo que les pautábamos, y nosotros quedábamos, pues, un poco pendientes, ¿no?, en las llamadas, en las videollamadas abiertas, para que ellos pudieran entrar sin ningún tipo de problema, preguntarnos dudas, etc., y bueno, luego al final del día, o al final de la clase, o al final de la mañana, nos volvíamos a juntar, nos veíamos todos, corregíamos, podíamos tratar los temas y las dudas generales que había habido, y bueno, en general, sin ningún problema, es decir, hemos podido mantener incluso hasta la misma metodología de trabajo en grupos y todo que teníamos en el aula. ¡Qué maravilla! Los profesores a veces, lo digo por otros colegios, también a algunos profesores les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Cómo están los profesores en este sentido, ahí en el británico? Pues bueno, yo tengo que decir que como coordinador estoy orgullosísimo de todo el equipo de profes, porque ha oído un gran esfuerzo, y creo que es una de las palabras claves, ¿no?, es esfuerzo y dedicación, y luego yo lo que desde luego creo que ha funcionado muy bien en nuestro centro ha sido la formación, y no es una formación de gurús que vengan a contarnos lo que hacen otros centros en el mundo, sino es una formación interna, ¿no?, de nosotros mismos como profes y como el equipo de centro que conocemos las dificultades que tienen nuestros compañeros, y nos hemos adaptado a esas dificultades. Eso nos ha permitido que profesores que tenían una competencia digital mucho más limitada al inicio del proyecto, ahora mismo se hayan podido conectar con sus alumnos, compartir pantallas sin ningún problema, hacer las clases perfectamente en streaming, y compartir una pantalla donde podían escribir con su lapicero digital, con su Apple Pencil, y hacerlo sin problemas, pues como si fueran nativos digitales, en ese aspecto. Eso ha funcionado muy bien, y es por eso, es por la formación interna, sobre todo. Hay que realizar un esfuerzo previo, claro, evidentemente, ¿no? ¿No, Guillermo? Claro, aquí, sí, sí, evidentemente, aquí se hizo, aquí hemos hecho formaciones todos los años, adaptadas a las necesidades que teníamos, desde cómo empezar a usar los dispositivos, a cómo aplicarlos al aula, que no es tan importante, o sea, es tan importante cómo usarlo, pero es muy importante también cómo aplicar ese dispositivo a mi día a día, porque tener un dispositivo digital no significa que las clases aparecen por arte de magia de una manera fantástica y estupenda, y digitalizada, y con unos contenidos muy motivadores. Por eso hay un gran trabajo detrás que hay que hacer con el profesorado para que esa aplicación de la tecnología sea acorde a la educación que queremos transmitir a nuestros alumnos. ¿Y los padres? ¿Los padres cómo lo han llevado? Porque también se tienen que adaptar, ¿no?, de alguna manera para poder ayudar, sobre todo, a los más pequeñajos. Claro, bueno, a ver, en nuestro caso teníamos una gran ventaja, y es que nuestro proyecto digital cubre con un dispositivo individual de cada alumno desde primero de primaria hasta el tercero de la ESO con dispositivos iPad, y los mayores desde cuarto de la ESO hasta bachillerato con dispositivos Mac, ¿no? Pero al tener esos dispositivos desde muy pequeños, poco a poco se les va enseñando, ¿no? Porque es muy importante entender que a usar el dispositivo hay que enseñarlo igual que se enseña a leer, y se les enseña cómo funciona un dispositivo, cómo funciona la nube, cómo funciona un sistema de llamadas, y al final esa educación se da en el cole. Y eso lo llevamos haciendo muchos años. Entonces, yo creo que la adaptación no ha sido tan dura como quizá en otros casos, que de repente ha podido pillar el toro a una familia o a un centro, ¿no? Y no conocían herramientas. Nosotros las herramientas que hemos utilizado en la pandemia han sido las mismas, que usamos en el cole. No ha cambiado nada, salvo que hemos puesto unas videollamadas para sustituir esa presencialidad, ¿no? Pero lo demás era todo igual, no ha cambiado nada. Entonces, quizá ha sido menos drástico ese, digamos, ese cambio a lo digital de lo que ha podido ser en otros centros. Claro, porque además, vosotros lo de los libros de texto es algo que habéis descartado ya desde hace siete años. Sí, efectivamente, sí. Desde que empezó este proyecto, poco a poco nos fuimos dando cuenta, ¿no?, que, digamos, la herramienta, porque nosotros consideramos el dispositivo como una herramienta, nos dimos cuenta que nos aportaba mucho más que un libro de texto que hace la clase demasiado guiada, ¿no? Entonces, el libro de texto no es el enemigo, ni mucho menos, es un recurso más de todo lo que nos ofrece ahora mismo, digamos, la red, la sociedad y todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, el libro de texto, pues es un punto más que podemos utilizar en un momento dado, pero hace muchos años que empezamos a prescindir de ellos y utilizamos contenidos digitales en función y adaptados a los proyectos que realizamos en el aula. Te puedo poner, si quieres, un ejemplo. Sí, claro, sí, cuéntanos. Exacto, sí, sí. Claro, por ejemplo, siempre ponemos un ejemplo que no es lo mismo investigar el espacio con un vídeo en tres dimensiones o en 360 grados, que los alumnos pueden ir viendo el espacio a través de una nave espacial y es una actividad muy rica porque, además, es motivadora. La información que reciben visualmente es muy potente y les ayuda a hacerse una mejor idea de lo que les va a solicitar, pero luego la tarea no es solo ver el vídeo, es ver el vídeo, analizarlo y recabar una serie de información que nos haga falta, por ejemplo, para desarrollar un proyecto, como no sé cómo en mi clase hemos hecho hace unos meses, que es desarrollar un cómic digital sobre una historia basada en el espacio, ¿no? Entonces, ahí es donde el libro quizá pierde ese sentido, ¿no? Porque el libro nunca va a ser tan motivador ni tan rico en cuanto a contenido como lo va a poder ser ese vídeo o una aplicación de realidad aumentada donde puedes perfectamente ponerte el sistema solar en la mano, ¿no? Y lo puedes casi tocar, no lo puedes tocar porque es digital, pero lo ves a través de una pantalla y lo puedes manejar y lo puedes tocar sin ningún tipo de problema a través de esa pantalla. Y eso, la experiencia es mucho más rica, como eso que vemos, ¿no? Que a veces hay un turista que puede operar a través de una pantalla. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, qué maravilla. Las nuevas tecnologías que están adaptadísimas en todo el mundo de los que están allí, es el mundo educativo que es el Colegio Británico. Pues que nos ha gustado mucho estar hablando contigo, Guillermo Toledo, que es el coordinador TIC del Colegio Británico. Muchísimas gracias. Un placer, Laura. Un placer. Síguenos en Twitter, arroba COPE Zaragoza.